Fans de las Kardashians, furiosos tras ver a Malika, la mejor amiga de Khloe, presionándola para que vuelva con Tristan. A estas alturas, todos los que se autonombren fans de las Kardashians deben estar bastante familiarizados con los dramas que Khloe Kardashian ha vivido al lado de Tristan Thompson a lo largo de su relación. En el 2018, la socialité descubrió que el basquetbolista la había engañado pocos días antes de que ella diera a luz a su hija True. Un año después de esto, salió a la luz que él se había besado con la mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods, y luego, en el 2021, se reveló que Tristan había tenido un hijo a espaldas de Khloe con la entrenadora personal Marilyn Nichols, una última traición tras la cual la Kardashian supuestamente puso punto final de manera definitiva a la relación. No obstante, aunque desde entonces la famosa ha insistido en que no se ha reconectado con Tristan a nivel romántico, ella al momento sigue siendo muy cercana al padre de sus hijos, pues incluso permitió que éste viviera con ella a principios de este año, mientras la casa de Thompson estaba siendo reparada, un vínculo por el cual varias personas en el círculo íntimo de Khloe le han sugerido que debería darle una segunda oportunidad a Tristan. Esta semana, en el más reciente episodio de The Kardashians, se mostraron varias escenas en la que la madre de Khloe, Kris Jenner, la pareja de esta, Cody Gamble, y su mejor amiga, Malika, se pudieron ver presionando a la socialité para que vuelva con su ex infiel. Al comienzo del episodio, Kris admite que le preocupa que Khloe pueda arrepentirse de no haberle dado a Tristan otra oportunidad y que se quede con un vacío en su casa sin su presencia. Más tarde, durante una fiesta, se mostró a Cody llenando de elogios a Thompson por, según él, ser un excelente padre y diciéndole que Khloe se quedaría llorando cuando él regresase a su propia casa. Unas posturas sobre las cuales la propia Khloe, posteriormente en un confesionario, redobló su decisión de no querer darle a su ex otra oportunidad. Sin embargo, su madre y la pareja de esta no son los únicos que presionan para que Khloe vuelva con Tristan. Y es que más tarde, en una escena en la que la socialité se mira almorzando con su mejor amiga Malika y le comparte su frustración por lo condescendiente que Kris ha sido con Tristan, además de que le señala no querer volverse el asme reír de todos por ser débil, su confidente, sorprendentemente, dice a Khloe que tal vez sí debería darle a Tristan otra oportunidad para poder salvar a su familia. Y agrega que si decidiera hacerlo, sería todo lo contrario a una mujer débil. Se necesita una mujer muy fuerte para ser lastimada varias veces por la misma persona y aún así sonreírle en la cara. No hay nada de débil en eso, dice Malika, palabras ante las cuales Khloe señala que ya un par de veces antes ha intentado salvar a su familia, aunque luego de que Malika vuelve a insistir preguntándole si está segura de su decisión de no volver nunca más con Tristan, Khloe responde, bueno, no lo sé, pero definitivamente no por ahora. Tras ver el comportamiento de Malika, Kris y Khloe en el episodio, el público ha quedado sumamente molesto y muchas personas han acudido a la red para arrasar a los tres por no escuchar a Khloe y mientras unos han comenzado a llamar Malika, una amiga basura que da consejos basura, otros han cancelado a Khloe por sus comentarios acerca de que Tristan es un padre ejemplar, considerando que según los informes, hasta el momento él aún no conoce a su hijo con Maralee y a la madre de su primogénito Prince le debe miles de dólares en manutención infantil. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.